Es hora de calificar estos exámenes de ciencia y ver qué tan mal lo hicieron los estudiantes. Solo más calificaciones reprobatorias. F. Próxima prueba. Calificar estas pruebas está dándome hambre. Vaya, porque mi cuerpo siempre necesita nutrirse. Debe haber algo que pueda usar para impulsar mi energía. No, solo más F. Espera. ¡Eureka! Un delicioso refrigerio justo cuando lo necesitaba. ¿Por qué es tan difícil? Los caramelos. Debo limpiar este desastre. ¿Qué hago con todos estos dulces? ¿Puedo comerlo todo? No, no tengo tiempo. Tengo una idea. Necesitaré mi marcador para esto. Quitaré la tapa inferior y luego con unas pinzas sacaré el núcleo del marcador. Ahora está vacío, lo que significa que puedo verter los caramelos dentro. Parece un marcador normal. ¡Eureka! Los bocadillos están a mano y los estudiantes no tienen idea. Es hora de mimarme. Absolutamente delicioso. Ahora, a enseñar. ¡Madison! ¡A la pizarra! ¡Oh, de acuerdo! Resuelve esta ecuación. Veamos si estás a la altura. Mientras hace eso, un bocadillo rápido. ¡Ah! Acabo de escuchar dulces. ¿Sabes que no se permiten dulces en mi salón de clases? Sé que escuché dulces esta vez. No estoy inventándolo. Pero mejor terminaré esta ecuación. ¡Tarán! ¡Incorrecto! Ni siquiera prestaste atención a esta parte de la ecuación. ¡Sabía que había dulces! ¡Estaba escondiéndolos todo este tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Te daré una A por tu silencio! Ahora, vuelve a tu asiento y no le digas a nadie. Los bocadillos son una de las mejores cosas del mundo. ¡Yay! ¡Ah! ¡Esa era mi papita! ¡Son mías! Está bien. Esta papita será deliciosa. ¡No! ¡Me atacaron! ¡Todos roban lo que es mío! Esta vez miraré a ambos lados y los veré venir. Así es. ¡Todo mío! ¡Vamos! ¡Basta! Si se acercan a mí, atacaré. ¡Una mano! Espera un segundo. ¿A quién pertenece esta mano? ¡Oh, no! ¡El profesor! ¡Se ve enojado! ¡Lo siento! Linda mano. ¡Madison! ¡Fuera de mi salón de clases inmediatamente! ¡Ahora! ¡Esto me pertenece a mí! ¿Sabes cuál es la mejor parte de volver a la escuela? ¡Las bromas! Hora de gastarle una broma a Annie con esta ketchup. Mientras ella no mira, llenaré este plato de ketchup. No puedo olvidar añadir un poco de sal. ¡Esto será genial! ¡Oh! ¡Esto está calientito! Mis manos estaban frías, pero ya no. Espera. ¿Ese plato te calienta las manos? ¿Seguro que sí? ¿Quieres intentar? ¡Toma! No sé. No me parece que esté caliente. ¡Y zas! ¡Te atrapé! ¿Qué tal esto? ¡Mi cara! ¡Oh! ¡Ahora las dos estamos cubiertas de ketchup! Y por eso es importante estudiar a los maestros de la naturaleza muerta. ¿Quién quiere hacer una demostración? ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! ¡Escójame! ¡Mi refresco! Está bien, Kate. Por favor, sube aquí. ¿Yo? ¡Oh! ¡Bien! No es justo. Yo quería ir al pizarrón. Kate entiende todo. Su pintura está por allí. Eso me da una idea. Sí, esto funcionará muy bien. Solo le quitaré la tapa a esta taza de pintura. Ahora tengo su blanco de papel. Lo pondré encima de la taza de pintura y luego lo voltearé con cuidado. No puedo esperar a ver su reacción. Ella enloquecerá. He vuelto. ¡Oh, wow, Annie! Tu pintura es genial. Esa es la campana. La clase ha terminado. Será mejor que guardemos todos nuestros útiles. No olvides tu pintura, Kate. Gracias por el recordatorio. ¡Oh, no! La taza de pintura entera se derramó por todas partes. También llenó todo mi cuaderno. Me tomará una eternidad limpiar todo esto. Pintura amarilla en todas partes. Nunca volveré a usar pintura amarilla. ¡Eso es todo! Annie pagará por esto. Nunca la perdonaré. Parece que Kevin hace cualquier cosa en su habitación menos su tarea. Kevin, ¿qué haces? ¿Será mejor que hagas la tarea, jovencito? Bueno, parece que se acabó la diversión para Kevin. A abrocharse el cinturón y trabajar. Parece que mi trabajo aquí está hecho. Pero mientras mamá no esté, Kevin jugará. Mirar videos en tu cuarto es genial, pero debes tener un plan de escape. Pega un gancho de plástico en la esquina superior de tu puerta mirando hacia abajo. Luego, agrega otro un poco más arriba en la pared de esta manera. Ahora, ata un cordón elástico anudado en el primer gancho y pásalo por el segundo. Llévalo hasta el otro lado de la puerta, donde pondrás otro gancho. Una vez que pases ese gancho, conecta el extremo del cordón a la parte posterior de tu teléfono. Así, la próxima vez que veas videos en lugar de hacer tu tarea y recibas una visita de mamá, nunca tendrás que preocuparte de que te atrapen con las manos en la masa. Parece que Kevin está haciendo su tarea por primera vez. Nunca pensé que llegaría el día, pero de verdad me hizo caso. Y así, puedes volver a lo que realmente quieres hacer. Mirar videos de persecución en autos por una hora. ¡Genial! Bien, Amy, entrega el teléfono antes de comenzar la prueba. ¡Qué gran estudiante! Muy bien, ahora dame el resto. ¡Cómo lo supiste! ¿Qué haces si tu maestra te quita todas tus hojas de trucos? Sí, e incluso esa. ¿Cómo pensaste que pasarías con tantas cosas? Con buena suerte, supongo. Muy bien, Kevin, entrega ese teléfono. ¿Algo más que debas saber? No, nunca me atrevería a hacer trampa. Todo lo que traje es mi refresco. Si quieres un lugar para esconder tu hoja de trucos, voltea tu botella hacia abajo. Luego, escribe tus fórmulas con un marcador en el plástico. Pero con fórmulas tan largas, ¿cómo no lo verá la maestra? Porque cuando le das la vuelta a la botella, el refresco lo cubre todo. Así es como. Así que ahora, cuando tengas dificultades en un examen, puedes confiar en que tu buena botella de refresco te ayudará. ¡Oh, caramba! ¿Tenían que ser estas fórmulas? Bueno, eso pasa al confiar en tus hojas de trucos. O más bien, en una mala escondida. ¿Quién dijo que el álgebra era difícil? ¿Te importaría compartir la riqueza, Kevin? Claro, pero déjame cubrir las huellas primero. ¿Ahora las ves? Ahora no. ¡Guau! Este vestido sería perfecto para esa fiesta. ¿Y está a la venta? Mi ropa es tan vieja y fea. ¿Por qué no puedo vestirme más como ella? Me pregunto si me alcanza para este vestido. Veamos. Solo me falta un poco. ¡Toma! ¿Algo más que se esconda aquí? ¿Cuánto es 150 dólares menos el 20%? Será mejor que lo escriba. Bien. 150 dólares menos el 20%. ¿Multiplico o divido? No te preocupes, Lana. Calcular porcentajes puede darte todo un dolor de cabeza. Espera. Creo que ya casi lo tengo al fin. Odio mate. ¿Qué pasó? Que soy la persona más tonta de la historia. Oye, ¿quieres ver un truco genial? Puedes averiguarlo así. Solo multiplica los primeros números. 15 y 20. ¿Ves? Así que para el 20% de 150 dólares, solo resta 30. 120. ¿Ves? Debo ir al centro comercial, pero ya. Oye, ¿no necesitas tu dinero? Nos vemos. Ay, otra clase aburrida. La señora Appleby nunca deja de hablar. Nos estoy viendo. Es la hora perfecta para una siestecita. ¿Por qué Brian siempre tiene tanto sueño? ¡Ja! Betty. ¡Basta! Dame unos cinco minutos, ¿ok? Cielos. ¿Qué es eso? ¿Concreto? ¡Uf! ¡Au! Solo quiero dormir. Buenas noches, Brian. Betty, no. ¿Hola? Ay, Dios mío. No creerás esto. Acabo de conocer a mi futuro marido. Por fin. Ah, hay un agujero en esta cosa. ¡Ajá! ¡Guau! ¿Necesitas una almohada? Corta una abertura en tu sudadera así. Luego rellénala con peluche. No olvides coser ese agujero. Corta el hilo y ¡pum! Ahí hablamos después de esta breve siesta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.